Hola, bienvenidos al canal, welcome to the channel. El día de hoy vamos a estar haciendo pan de muerto por la temporada. Ya en el canal tenemos varios videos, se los dejo al final de este video para que vayan a verlo, pero el día de hoy, miren, vamos a hacerlo con nuestra masa madre que ya está en el canal. El video de, pues, los 7 días cuando inicié la masa madre. Ahorita esta masa madre ya tiene más de 30 días, pero ahí pueden ver en ese video cómo empezar su masa madre desde cero para poder usarla en muchas recetas como tortillas de harina, hot cakes, panes, y en este momento vamos a hacer un pan de masa madre para el día de muertos. Entonces, acompáñenos. La olla de la abuela, la olla de la abuela, la olla. Y bueno, miren, por acá tengo harina. Esta harina es de la marca, creo que es Piga, me dijeron en la tienda de materias primas. Tiene 12 gramos de proteína, así que nos va a ayudar mucho a que se levante muy bien nuestro pan. Y por acá vamos a estar utilizando 120 mililitros de leche de vaca. Está tibia la leche. Y tenemos por acá también, vamos a usar mantequilla. Vamos a estar usando más o menos 2 tercios de taza o 150 gramos de mantequilla. La mía viene con sal, pero es preferible usarla sin sal y agregar una pizca de sal. Aquí la tengo la pizca de sal, pero en esta ocasión yo no la voy a usar porque ya mi mantequilla tiene sal. Por acá tenemos el agua de azar, que es necesario para este pan. Está el extracto de azar y está el agua de azar. Este lo compré en materias primas, me costó 200 pesos, más o menos el botecito. Y pues tiene un aroma muy rico. Este en específico dice que es un producto de Líbano. Entonces, bueno, es un producto un poco caro porque viene de Líbano y pues es importado. Huele muy muy rico esta agua de azar. Nos va a servir mucho para aromatizar nuestros panes. Por acá tenemos azúcar. Son tres cuartos de taza de azúcar blanca que vamos a necesitar. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a pesar nuestra harina. Van a ser 250 gramos primero y los otros 250 porque esta báscula pues no es muy grande. Entonces, aquí están ya 250 en la mesa y 250 en la báscula para que sean nuestros 500 gramos de harina. Vamos a formar un volcán como generalmente hacemos nuestro pan de muerto, con un volcáncito aquí. ¿Saben que me faltó los huevos? Y para hacer el pan nos faltaron huevos. Miren, aquí están. Ahorita les voy a decir cuánto vamos a usar. Aquí tengo 5 huevos completos, pero no vamos a usar todo. Ahorita les voy a explicar cómo los vamos a ir usando. Pero vamos por acá con la masa madre que vamos a necesitar aproximadamente 150 gramos de masa madre. La vamos a pesar aquí en la báscula. Miren, bastante actividad tiene esta masa madre, mucha burbuja. Casi son los 150, ¿verdad? Suponele un poquito más. Uy, ya se nos pasó mucho, ¿verdad? Ahí. ¿Sí son 150 o no? Sí, estoy. Fíjate. Sí. Se pasa un poquito, pero... Ahí está, ya, mira. Ok. Vamos a agregar los 120 mililitros de leche tibia. Está tibia, o sea, no caliente. Todavía la puedo tocar, está bien, porque si no, pues, la masa madre no le gusta. Hay que hacerlo tibio. Y aquí agregamos los 150 gramos de masa madre. Y vamos a revolver. Vamos a hacer esta mezcla para nuestro pan. Vamos a reposar ahí un minutito. Mientras, bueno, vamos a agregar, tenemos aquí tres huevos, estos van a ir completos. Y de acá vamos a usar solo dos yemas. Y vamos a integrar uno a uno a nuestra masa. También podemos ir por nuestra mantequilla. Podemos integrarla lentamente. Igual podemos ir agregando nuestra masa madre poco a poco también. Vamos a agregar más de nuestra masa madre. Y así vamos agregando todos nuestros ingredientes hasta terminar. Vamos a agregar un poco más de la mantequilla. El último huevo completo. Por acá tenemos ralladura de naranja. Vamos a integrarla. Recuerden que aquí vamos a usar solo las dos yemas. Así que vamos a agregar una por una. Vamos a dejar la otra lista por acá. Bueno, aquí todavía nos falta agregar un poco más de mantequilla. Y más masa madre. De la leche con masa madre. Vamos a agregar el agua de asar que les mostré al principio. Ya para aromatizar nuestra masita. Huele muy, muy rico. Voy a agregar la última mantequilla. Y lo que nos quedó de la masa madre con leche también. Ya saben que esta masa siempre queda húmeda para trabajar. Pero la vamos a trabajar bien para que nos quede bien. Nos vamos a ayudar con esta palita. Para unir toda nuestra masa. Recuerden que yo no agregué la sal porque mi mantequilla ya tenía sal. Pero sí voy a estar agregando tres cuartos de taza de azúcar. Y lo vamos a poner en dos partes. Vamos a agregar la primera parte y después al final lo último. Tenemos que irla trabajando. Vamos a agregar la segunda porción de azúcar. Podemos amasar por tiempos y dejarla descansar. Unos minutos la amasan. La tapan con un bol. Y luego más al rato vienen y la siguen amasando. Pueden amasar unos cinco minutos. Tapar y regresar. Otros cinco minutos después a volver a amasar. Y así se la llevan para que no se cansen. Vamos a agregar un poquito de harina. Siempre que nuestras masas estén demasiado húmedas. Pues sí, podemos agregar harina. En mi caso, sí le faltó harina. Así que vamos a agregar un poco. Y amasar hasta que quede una masita que no se nos pegue. Bueno, vamos a poner un poco de aceite en este bol. Aceitar bien aquí. Porque vamos a colocar nuestra masita. Miren cómo quedó. Como les digo, si les quedaba muy aguada. Si les queda muy aguada, a veces se debe a la masa madre o a la mantequilla. Y pueden agregar harina. Hasta que sienten que ya no se les pegue en la mano. Aquí vamos a colocar nuestra masa. A mí se me pega poquito todavía. Pero ya la vamos a dejar así. Ponemos un chorrito de aceite encima. Para que esté, se mantenga hidratada. Y la vamos a cubrir. Y la vamos a dejar a temperatura ambiente un par de horas. Y nosotros empezamos el reposo a temperatura ambiente a las 2 de la tarde. Y para las 5 ya la estábamos llevando al refrigerador cubierta con plástico. Y a las 9 de la mañana del día siguiente. Sacamos nuestra masa y vamos a dejar que repose un poquito. La vamos a dividir en 6 partes. Y vamos a ir formando nuestros bollitos, nuestros panecitos del día de muertos. Van a ser 5 piezas en total. La sexta la vamos a usar para la cabecita y los huesitos. Y vamos a bolear bien nuestras bolitas. Vamos a formar nuestros panecitos. Podemos aplastar bien nuestros panes. Aquí ya tenemos las 5 piezas de pan que vamos a estar usando. Y en esta última parte tengo este pedazo de masa que estoy agregando harina suficiente para formar las cabecitas de los panes y los huesitos. Y aquí para que se peguen bien los huesitos y la cabecita a nuestro pan. Yo estoy usando una brocha y un poco de agua de asar. Pueden usar agua también normal o vainilla, lo que gusten. Y bueno, no soy muy buena formando los huesitos, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. La verdad que esta agua de asar le da un sabor muy rico al pan. Y le da un aroma muy rico a la masa. Es diferente al extracto. Este siento yo que es mucho más rico porque aromatiza muy bien nuestro pan. También se puede barnizar un poco con esta agüita así por encima y le da un sabor delicioso. Y vamos a estar dejando nuestros 5 panes en charolas para hornear. Ya en la charola donde vamos a estar horneándolos. Pero los vamos a dejar reposar a temperatura ambiente otras 4 horas para poder que se levanten o se aumente al doble su tamaño. Por otro lado, aquí estoy preparando en el mismo vasito donde tenía aún una cucharadita de agua de asar. Agregue un poco de leche y azúcar. Dos cucharaditas o una cucharadita de azúcar. Más o menos ahí al gusto. Esto va a ser para barnizar nuestro pan, aunque perfectamente lo podrían hacer con yema de huevo. Está levantado, ¿no? Vamos a aplicarle este barniz. Y ya con nuestro horno precalentado a 180 Celsius. Vamos a meter nuestros panes al horno por 20 a 25 minutos. Ahí ustedes van viendo. Esta primera tanda sí se tardó 20 minutos. Y estos otros que metí después tardaron un poquito más. Pero bueno, así es. Vamos a estar preparando estos panecitos que ya salieron. Mientras estos otros se hornean, como pueden ver, se levantaron un poquito más. Así como casi al doble de estos que están cruditos a los que ya se cocinaron. Y quedaron bien ricos, la verdad. Bueno, así quedó el panecito. Ese se le cayó el huesito. Aquí pueden ver, mira qué rico quedó. Muy suavecito. Y bueno, aquí derretí un poco de mantequilla. Y vamos a aplicarla sobre la superficie del pan para poder ponerle azúcar. O también podemos usar ajonjolí. En nuestro caso vamos a estar preparando uno con azúcar, uno con ajonjolí. Y queda muy rico. El aroma es muy, muy rico porque el aroma del agua de azar se siente por toda la casa. También la mantequilla que ahorita estamos poniéndole. Queda muy rico el sabor y el aroma en toda la casa. Como pueden ver, aquí estoy poniendo azúcar. Pero también vamos a estar poniendo ajonjolí. En el otro pan vamos a estar colocándole ajonjolí. Me encantó cómo se cocinó abajo. A mí me gusta así el color del pan, cafecito. Y la verdad que quedaron muy ricos. Estoy sorprendida de cómo quedaron tan ricos estos panes. Ya hemos hecho en el canal pan de muerto. Pero estos con masa madre tienen una textura muy especial y un sabor muy rico. No pude para nada saborear el sabor así como a masa madre, como amargo o ácido. Que generalmente algunos panes tienen ese característico sabor a sourdough o a masa madre. En esta ocasión no tienen ese sabor. Será por la mantequilla y por el agua de azar. Pero no tienen ese sabor. No se van a dar cuenta si, digamos, sus niños no les gusta el sabor así de masa madre. Este pan no tiene sabor para nada. Y están súper suaves, muy ricos. Sabe a un pan gourmet, un pan muy rico de pan de muerto. La verdad que no es porque lo haya hecho yo, pero es el pan de muerto más rico que yo he comido, he probado. Está suave, está rico. Se me hace agua la boca de platicarlo y recordar. Porque la verdad que está muy, muy delicioso este pan. Es un pan suave, sabroso, nutritivo y pues muy, muy rico. No es un simple pan del día de muertos. Es un pan hecho con cariño y rico. Y bueno, pues nos encantó poderlo preparar en familia y compartirlo. Como pueden ver, miren aquí estoy partiendo el de ajonjolí. Y la verdad que me encantó la textura. El pan está riquísimo. Espero que lo puedan preparar y que vean qué rico queda. Bueno, pues nos vemos a la próxima. Espero puedan preparar este rico pan. Y que recordemos a nuestros familiares en este día de muertos con amor, cariño. Para que nos vengan a visitar. Y bueno, pues no olviden hacer sus altares, su panecito. Y espero que puedan pasar al canal a ver cómo preparamos la masa madre. Y nos vemos a la próxima. Bye. Vamos a abrir otro. No sé cómo acomodarlo nunca. No lo acomodes, comételo. No sé cómo acomoda.